Y ahora en estos momentos nos trasladamos a la parroquia Sucre de Caracas, donde se está llevando a cabo una jornada especial de la misión Nevado Adelante. Nos encontramos aquí en la parroquia Katia, en el urbanismo OP13, el Morralito de Chávez, para dar apertura al Centro Veterinario Integral de Katia. Me encuentro en compañía de Nelma Moreno y Ruth Muscu, voceros de los colectivos Nevado, Gran Caracas y Katia, para dar apertura a este nuevo Centro Veterinario Integral. Desde la misión Nevado nos encontramos muy agradecidos con el presidente Maduro por la creación de esta muy solidaria misión con los más desprotegidos, que son nuestros perros y nuestros gatos, especialmente los que se encuentran en situación de calle. Y hoy, bueno, vamos a pasar a estas instalaciones, donde vamos a ver en estos momentos una demostración de los servicios que se prestan en este Centro Veterinario Integral. Aquí nos encontramos con el doctor Jorge Tartadez, quien es el coordinador médico de la misión Nevado, y el doctor Joan Oropesa, un joven veterinario, de los cuales esperamos sean muchos más los que se integren a esta misión, quien es el veterinario de este centro de salud. También, en este momento, realizando algunas pruebas a Pancho Miranda, quien es el perro que recientemente fue rescatado de los rieles del metro, gracias a los trabajadores y a los proteccionistas que se abocaron a esta causa, y se encuentra en recuperación para llegar a un hogar en adopción. Es importante destacar que este Centro Veterinario Integral Tipo 2 cuenta con los servicios de consulta, cirugía, vacunación, esterilizaciones. También tenemos servicios de imaginología y laboratorio. Este es el centro que estamos impulsando para esta parte de la ciudad, pero también entrarán en periodo de prueba, a partir de este momento, los centros veterinarios de Chacaíto y San Bernardino, los cuales son tipo 1. Bueno, vamos a hablar también de que tenemos el Centro Veterinario Integral Nuevo Circo, que es un centro tipo 3 que cuenta además con servicio de rayos X. Recordando algunas cifras de los logros de la misión desde su creación, como más de 82.365 consultas a nivel nacional, 78.143 animales vacunados a nivel nacional y más de 4.700 esterilizaciones realizadas a nivel nacional. El Centro Veterinario Integral es una institución que presta su servicio de forma completamente gratuita en el marco de lo que es el cumplimiento de la función de la misión Nevado. Tenemos servicios altamente especializados y personal muy comprometido. Esperamos la asistencia de personas tanto de la comunidad como proteccionistas y, por supuesto, de los colectivos Nevado. Vamos a conversar con el Dr. Jorge Tartare sobre las pruebas que estamos realizando en este momento a Pancho Miranda. Bueno, buenas tardes. Estamos tratando aquí, viendo, haciéndole un ecosonograma al perro para saber si tiene algún tipo de problemas internos. Tenemos que animar hasta el momento todo aparentemente normal, en todas sus estructuras internas, en la parte abdominal. Luego voy a hacer un ecocardíaco para determinar que no tenga ningún problema cardiológico. Su hematología de rutina y, aparentemente, hasta donde hemos tenido ningún tipo de problemas con él. Ok. Igualmente, bueno, vamos a escuchar a Nelma Moreno, que es vocero del colectivo Nevado Katia, sobre lo que representa la misión y la apertura de este nuevo Centro Veterinario Integral. Sí, buenas tardes. Estamos aquí representando el colectivo Nevado Katia Pérez Ronaldo. Innegablemente, esto es un aporte excelente para toda la comunidad, ya que en el nuevo circo, en el CBI del nuevo circo, se congestionaba bastante. Mucha gente necesitaba de algo cercano a su hogar, a sus edificios, a sus adyacencias, porque esta misión es una de las más hermosas que existe en nuestro socialismo, en este socialismo nuevo, que impulsa a la juventud de sus hogares, de sus oficinas, toda la juventud unida, para ayudar a los animalitos, a los más necesitados, a los que están en la calle, incluso a las personas que son de bajos recursos, apoyan esta labor y necesitan el apoyo de nosotros, de la misión, para que sus animalitos sanen, para lograr esa labor de calle, que lastimosamente muchas personas no entienden, que lastimosamente muchas personas todavía dejan animalitos abandonados, no los protegen o incluso los golpean. Entonces, esta misión, con el apoyo de nuestro presidente, con el apoyo de los distintos colectivos, abocados a una causa muy hermosa. Claro, bueno, el llamado también es a todos los médicos veterinarios, especialmente a aquellos jóvenes que quieren incorporarse a esta misión, a acudir a la misión Nevado, porque necesitamos, bueno, trabajar en conjunto para la apertura de todos los centros veterinarios que queremos llevar a cabo a nivel de todo el país, para poder seguir prestando el apoyo a los proteccionistas y a los refugios que nosotros asistimos a través de la alimentación, a través de la atención médico-veterinaria. Reiterando nuevamente nuestro agradecimiento al presidente Nicolás Maduro por hacer posible, hacer real esta misión, este trabajo, que nos compromete más a seguir luchando por la defensa de la vida en todas sus formas.